Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Un saludo de bienvenida reciban todos ustedes en el día de hoy una vez más. Aquí como siempre pues con mucho entusiasmo para seguir llevándoles nuestro enlace informativo de todos los días. Soy Bresner Voice Over, sean todos ustedes muy bienvenidos a las noticias. Atención, el patriota cumple 78 años y destaca la edad como tema en la carrera de este año 2024. El patriota cumplió hoy 78 años. Un hito que recordará a los votantes que los dos candidatos de los principales partidos que se presentan a la presidencia de Estados Unidos este año son los de mayor edad en aspirar al cargo. La edad y la agudeza mental han estado en el centro de la contienda entre el republicano Trump y su rival demócrata Joe y a menudo han recibido más atención que las cuestiones políticas sustantivas en el periodo previo a las elecciones del 5 de noviembre. Las encuestas de opinión pública muestran que los estadounidenses están más preocupados por la avanzada edad de Joe y que tiene 81 años. Pero a los 78 años del patriota es solo 3 años y medio más joven y sería la persona de mayor edad en asumir el cargo si gana un segundo mandato. Está previsto que el patriota hable obviamente hoy ya por ahí dijo algunas cosas en una fiesta de cumpleaños organizada para él en West Palm Beach Florida por un grupo de seguidores acérrimos. Durante la campaña electoral el patriota no ha planteado explícitamente la edad de Joe pero ha tratado de sacar provecho de cada error verbal de su oponente así como de la lentitud de su marcha para presentarlo como no apto para la oficina oval. Joe ha respondido a las preguntas sobre su edad diciéndoles a los votantes que se concentren en sus logros en el cargo como evidencia de su agudeza y fuerza. También ha descrito al patriota como un riesgo a la democracia. Aún así incluso algunos demócratas han expresado preocupaciones sobre la capacidad de Joe para completar otro mandato lo que lo llevaría a los 86 años. En una encuesta realizada en febrero en Ipsos alrededor del 78% de los encuestados incluido el 71% de los demócratas dijeron que Joe que ya era el administrador de mayor edad era demasiado mayor para trabajar en el gobierno. Alrededor del 53% de los encuestados dijo que el patriota se fue presidente entre 2017 y 2021 era demasiado mayor para trabajar en el gobierno. No se trata de edad, se trata de competencia mental, dijo la portavoz de la campaña del patriota Carolyn Leiby, argumentando que los votantes pueden ver el contraste entre Joe y el patriota, a quien describió como agudo con una táctica con resistencia de élite. El historial o historiador presidencial Timothy Naftali dijo que el patriota proyecta energía en sus apariciones públicas, lo que lo hace parecer más vital físicamente. Pero eso no significa que sea más agudo y mentalmente mejor. No queda claro, escuchando a los dos hombres, quienes tienen mejor control de sus facultades, dijo Naftali. El patriota y Joe están muy igualados en las encuestas de opinión nacionales, con el patriota a la cabeza en varios de los estados en disputa que podrían decidir la contienda de noviembre. No está claro en qué medida la edad será un factor en el resultado final. Entre las cuestiones que los votantes sopesarán está la fortaleza de la economía, que en general está funcionando bien, pero está acosada por la inflación, así como por los derechos de migración y no nacimiento. El primer debate televisado, el 27 de junio, será una prueba importante tanto para Joe como para el patriota, ya que los votantes buscarán errores verbales, como posible indicador de que podrían no estar a la altura de la tarea de liderar el país. Son las noticias a esta hora del día 15 de bloque noticioso Extra News. Quédate con nosotros y al final de las noticias, los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News. Continuando con las noticias, mucha atención, es hora de que todos en el partido republicano reconozcan que el patriota tenía razón. Bien, la presentadora del medio FOX, Laura Ingraham. Especula que si el patriota elige un compañero de fórmula fuerte y gana las elecciones, su coalición podría terminar cambiando el mundo y salvando a Estados Unidos. Ingraham dice, es hora de que todos en el partido republicano reconozcan que el patriota tenía razón. Tenía razón sobre la economía, tenía razón sobre los tribunales, tenía razón sobre la frontera, los extranjeros no legales, el comercio entre el país de allí y Estados Unidos y ha obtenido resultados tangibles, al mismo tiempo que es hilarante y entretenido. Domina el debate político como nadie lo ha hecho desde Reagan, ni siquiera está cerca. Si elige un vicepresidente fuerte y tenemos todas las razones para creer que lo hará. Y si esta nueva coalición se convierte en una coalición gobernante, puede estar en el poder durante 50 años, podría terminar cambiando el mundo y lo más importante para nosotros, para nuestros hijos y nietos, salvando a Estados Unidos. No olvides suscribirte, dale un clic a la campana y a todas y comparte nuestro enlace noticioso día a día. Quédate con nosotros y al final de las noticias, los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News. Son las noticias a esta hora aquí en su bloque noticioso Extra News. Atención porque el representante Burchett dice, el patriota clásico en el Capitolio. El regreso del patriota al Capitolio esta semana fue muy alentador, ya que estuvo muy involucrado con los republicanos de la Cámara de Representantes. Mientras discutían los temas, dijo el día de hoy el representante Tim Burchett. Era el clásico Trump, comentó el republicano de Tennessee en un medio. Fue muy genuino durante el discurso, a diferencia del administrador actual, llamaba a la gente y mencionaba cosas específicas sobre su campaña o cuántos puntos estaban abajo y luego se involucraban. Burchett dijo que pudo hablar con el patriota sobre los problemas que enfrentan los estadounidenses con la economía bajo Joe. Dije, pero usted hace un trabajo mucho mejor al decirnos cómo solucionarlo, dijo Burchett. Lo animé a hacer eso porque creo que eso es lo que Estados Unidos quiere escuchar en este momento. Mucha gente está sufriendo y sufriendo. Sin embargo, los estadounidenses también saben lo que está pasando, dijo Burchett. Por lo que es por eso que estamos viendo una cantidad increíble de gente de color e hispanos que se están acercando al patriota. Están cansados de que insten a sus hijos. Están cansados de hechos negativos. Están cansados de que se prometan empleos y no pasa nada. Y por eso el patriota es el tipo que va a lograrlo. Mientras tanto, la izquierda está redoblando sus políticas duras porque están muy o están muy desconectadas y saben que están perdiendo su base, dijo el congresista. Seguirás viendo a Joe yendo hacia la izquierda y quejándose o quedándose dormido. Es realmente todo lo que está haciendo en este momento. Burchett también habló sobre la condena del hijo de Joe Hunter por tres cargos de instrumentos irregulares. Y los comentarios de Joe de que no conmutará la condena de su hijo ni lo perdonará. ¿Lo creerán ustedes? Amanecerá y veremos. Sabes, te juegas el cuello por tu hijo una y otra vez. Pero además de eso, es una situación lamentable, dijo Burchett. Veamos cuál será el castigo. ¿Tienes a un tipo que cometió tres delitos graves y luego tienes al patriota que cometió un delito menor y le cambiaron el título y luego cambiaron el estatuto de limitaciones del patriota? Para ellos hacer alarde de que no hay dos sistemas de justicia es una tontería en este momento. Hunter cometió un delito grave. No hay duda. Forma o moda de que no cometió un delito grave. Burchett también habló sobre un nuevo estudio de Harvard que sugiere que extraterrestres del espacio exterior podrían haber estado viviendo en la Tierra durante un tiempo. El artículo de investigación sugiere que la vida de otros mundos puede estar viviendo bajo tierra en la Tierra o dentro de la Luna o que los ovnis pueden ser evidencia de que se están desplazando. Informa un diario. Burchett dijo que ha estado tratando de obtener testimonios sobre vida extraterrestre durante algún tiempo. Y no me importan los hombrecitos verdes o los platillos voladores, dijo Burchett. Quiero saber en qué gastan decenas de millones de dólares y por qué siguen encubriendo este tema. La gente bromea al respecto, pero más de la mitad de la población estadounidense está de acuerdo. Pero no se revelará nada hasta que tengamos un presidente con agallas, añadió Burchett. Este es un espectáculo de perros y ponis, dijo. Seguir el dinero, seguir el poder, de eso se trata. No van a revelar nada hasta que tengamos un presidente con agallas. Y el único que veo en el horizonte es al patriota Donald Trump. Y creo que él volará la tapa de esta cosa, volará la tapa de todos los extraterrestres en Harvard. Es lo que dice Burchett, noticias importantes aquí en su blog noticioso, Extra News, siempre con todos ustedes. No te vayas porque ya vienen saluditos personalizados para todos ustedes. Quédate con nosotros y al final de las noticias, los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News. A esta hora queremos enviar saluditos para Joaquín González 6034, Amelia Vázquez, para Gladys Vargas también con nosotros a esta hora. Saludos también, dice por acá, para Yamingo Blanco, que viva el presidente patriota. Para Zunilda Márquez también con nosotros a esta hora del día, para José Honorio, para, dice por acá, Richard Fontanet, conectado con Extra News. José Honorio otra vez, gente que siempre está presente allí, número uno de su canal informativo Extra News. Un abrazo a la distancia y nos encontramos en un próximo blog informativo. Hasta entonces. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.